¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Estamos de regreso en el canal. Hoy traigo la del PSG porque, como ustedes saben, siempre he sido del PSG. No lo sé, Rick. Parece falso. Así es, y estamos jugando con el equipo de Nasser Alkelafi, que muchos le odian. Bueno, más que todo en España le odian a Nasser Alkelafi. Y tenemos nuestro equipo donde hemos traído ya a... bueno, a Leo Messi. A Leo Messi, que lo tengo por aquí. A ver. Leo Messi por derecha. Di María en el centro. Bueno, estoy cuadrando la formación, pero es que estamos en periodo de fichajes. Los últimos días de fichajes y he prestado a Marquinhos a la selección de Brasil. Y me lo han devuelto lesionado, igual que Wijnaldum. Y pues en el último episodio estábamos esperando a ver si fichaban a Ronaldo para nosotros también traerle aquí en el modo carrera del PSG. También traer a Ronaldo, pero al final, bueno, que Mbappé se ha quedado en el equipo y Ronaldo se ha ido para el Manchester. Amigos, el Barcelona se comunica con nosotros. Quieren a Wijnaldum y nos dan a un titi. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ahí está. Barcelona quiere a Wijnaldum y nos dan a un titi. Pues no. Rechazar oferta. Se queda. Y Bernat. No, amigos, no voy a vender a nadie. Rechazar oferta. Se quieren llevar a todos nuestros jugadores, hermana. Y en el episodio anterior, Mbappé sigue siendo el héroe, el hombre que marca los goles. Hemos visto ya el primer gol de Messi en el episodio anterior. Así que, bueno, vamos a ver cómo le va a este PSG en la liga francesa. Porque la temporada pasada no la pudieron ganar cuando son el equipo más fuerte debería haber ganado. El Atlético de Madrid quiere a Kimpembe. Es que miren, amigos, todas las ofertas que he recibido por Kimpembe. Es una maldita máquina. 68 millones por el Red Bull LASIK. El LASIK. 90 por el Milan. 65. Si no recibí, 90. El Atlético de Madrid cree que le voy a recibir 65. Tal vez sea un tonto. Pero no tanto, ¿saben? Kimpembe, jugador más solicitado. Ahora lo quiere el Chelsea. O sea, miren la cantidad de ofertas. El Atleti, pero solo aparecen tres. Pero ha recibido un montón de ofertas. Rechazar oferta. Más solicitado que Mbappé, la verdad. ¿Dónde está la oferta del Real Madrid por Mbappé? No ha llegado, amigos. No ha llegado. Eran puras mentiras de Florentino. Que no ha llegado ninguna oferta por Mbappé. A ver si en las últimas dos horas llega esa oferta tan esperada por Mbappé, amigos. Última hora no llegó, amigos. Era mentira. Era mentira. El Real Madrid no ofreció los 280 millones por Mbappé. No llegó el dinero por acá. Bueno, el correo. El correo ni llamadas ni nada al Real Madrid. Primer partido de Liga. Vamos contra el Olympique. Y ojito que hay conferencia. A ver si el Kelafi dice algo de la oferta del Real Madrid. Este equipo goza de una forma excelente. Aunque amigos no preguntaron nada de Mbappé. En Francia no se pregunta nada de Mbappé. Le decimos que claro porque no sé ni cuál es la pregunta. Y terminaron las preguntas. Nadie habló de ofertas. Mbappé renovará. Es la pregunta. Ya hemos probado a Messi de mediocampista aquí donde está y María Piro se cansa muy rápido. Así que en este partido le vamos a probar aquí a Messi por derecha. Y Mbappé arriba delantero. Nema. Ok. El equipo está perfecto. Voy a poner a Navas. Porque Navas ha estado tapando últimamente. Don Aruma aún no le ponen. Sergio Ramos ha tenido que entrar urgente después de la elección de Marquinhos. Y el otro que me piden que ponga bastante es a Hakimi. Voy a ponerlo por Dagba. Aunque tengo que enseñarle la posición de defensa a Hakimi. Bueno pues lo que todo el mundo quería ver. Por fin jugando a Messi, Mbappé y Neymar. Bueno y Sergio Ramos. Nuevo pichaje. Estamos en el par de princes. Sí señores. En la casa del PSG. El capitán hoy es Sergio Ramos porque el capitán era Marquinhos. Pero bueno hoy no está. Entonces capitán Sergio Ramos. Pues nada amigo nos vamos al partido. Sí señores. Ahí están las cámaras buscando alío Messi. Buscando ganar la Champions esta temporada. Ya van a ver el grupo que me tocó de Champions. Que pase. No Keylor pero Keylor. Amigos no lo puedo creer. Miren el pase. Un pase falsísimo. Pasó por el medio de tres jugadores en mano. Viene Ramos. Viene Ramos defendiendo. Viene Plea. Y el copy. Ramos. Windal Dunn recuperando. Este equipo. El Lyon es uno de los equipos fuertes. De la Liga 1. De la Liga 1. De la Liga 1. Que pase. Mbappé. Pase Messi. Hay que la fibiendo que los millones que se ha gastado no sirven. Lo envaló para Neymar. Abre todo para Messi. Se conocen del Barça. Messi acomodó ya para la zurda. Y tapó López. Primer remate del Liga. Era. Uy. Iba a gol amigos. Iba con curva hacia adentro. Muy buena volada de López. Y vamos a buscar al hombre de los cabezazos amigos. Sergio Ramos. Viene. Gana. Gana Ramos. Y López. Viene Ward. Qué gran pase. Viene Ramos. Kimpembe. 2-0 amigos. 2-0. Hijos de su mamá. Problemas. El equipo no se acomoda hermano. El equipo no se acomoda. Vamos. 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 Dima. Sí. Neymar. Sácalo. Vamos. Ahí está amigos. Neymar que no aparecía. Por el partido 2-1. Se viene la remonta en este partido. Es que no lo puedo perder hermano. Tengo los mejores jugadores del mundo. Y voy perdiendo. Bien. Vamos. Vamos. Neymar. Neymar Junior. Amigo. Qué elástica. Qué elástica compañero. Se va. Que sí. Que no. Engánchase adentro Neymar. Amigos. Es pura magia Neymar. Es pura magia Neymar. Es pura magia. Pero quítate. Ay. Di María. Casi las caga hermano. Di María. Por poco las caga. Pero Neymar. 2-2. Devolviendo el arma del cuerpo. Al que la pique. Ha gastado todos los millonacos. Ahí estaba Neymar. Di María. Di María. Por poquito amigos. Nos vamos con un empate. Un empate que me sabe a derrota. Más que todo por este gol falsísimo amigo. Miren. Miren el pase. Es que el pase es increíble. Por el medio de 3 defensas. Por el medio de 3 defensas. Dos tiros me hicieron el impacto goles. Amigos. Empieza la Champions. Sí señores. Vamos a ver nuestros rivales. Al Cláfix se ha armado el super equipo para ganar la Champions. Lo logrará. Primer rival. Creo que este es un equipo que si no estoy mal estaba ofertando por James Rodríguez. Es esto el Basakseir. Bueno. Voy a simular este partido porque no es un partido que vea difícil. Al final. Bueno. Aquí no está James. Aquí no está James. Pero en la vida real le quieren fichar. Hoy perdemos. ¿Qué me estás contando amigo? Si tengo el equipo chetado. El equipo chetado y perdemos. Tenemos palabras de Sergio Ramos. Oye. Nos ha estado yendo muy bien en este último tiempo. Sale López. Pues bien. Bien. Bien que no. Quiere renovar el contrato. Pero si le acabo de fichar. No me parece que este chico sea muy listo. Quizá más adelante. Darle tranquilidad a Ramos. Partido contra el Clemon. Y si no le gana el PSG al Clemon hermano. Cierto que tenemos los jugadores un poquito cansados. Pero es que la partida que tenemos es para golear. 1 a 0. Gol de Messi. Tenemos partido contra el Reyes. Aquí no juega Messi. Porque está súper cansado la verdad. O sea. No se recupera fácil. 3-0 sin Messi. Gol de Dagba, Neymar y Di María. Amigos. Vamos contra el Saint-Étienne. Pero voy a cambiar. Voy a cambiar. Voy a poner a descansar a los jugadores más top. Porque se viene un partido importantísimo. Que es contra el Manchester United. De supuestamente Cristiano Ronaldo. Pero creo que aquí no le han fichado. Listo amigos. Con un equipo totalmente B. O sea. Un equipo que uno lo ve y dice. Este no trae nada. Pero bueno. Simulación rápida. A ver si ganamos. 3-0 amigos. Bueno. Messi ha entrado por Icardi. En los últimos minutos. Juan Bernal. Un gol. Mbappé ha entrado por. Bueno. Neymar ha entrado por Mbappé. Hakimi marcó un gol. Y Sarabia. Bueno. Y se viene el partido de Champions. Importante porque el primero lo perdimos. Amigos. Tienen a Cuates. Han fichado a Cuates de defensa. Me imagino que junto con Rafael Varane. A ver. La defensa. Varane. Cuates. Arriba el delantero. Harry Kane. Al final aquí no han traído a Ronaldo. Han traído a Harry Kane. Equipazo sin duda. Dominate. No está. Vamos a poner a Messi aquí. De medio campista aquí. Ahí está Mbappé. Donnarumma irá hoy en el arco. Lo siento Keylor. Nuevamente en nuestra casa. Imposible. Y no ganemos este partido. Voy a entregar aquí cuerpo y alma. Pues nada. Partidazo hoy amigos. Nos vamos al partido. La pelota toca a Mbappé. Balón de Messi. Un gran de medio campista. Echándose el equipo al hombro. Comenzamos con los contragolpes. Uh. Wambisaka. Uh. Wambisaka. Uh. Wambisaka. La que te hizo Neymar. Uh. Wambisaka. Wambisaka. Ay. La pasé atrás. ¿Qué pasó con el pase? El Pembe es una máquina también. Uy. 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 Bueno. Amigo. Neymar es una maldita máquina. Lo que hace Neymar. Míralo a Di María solo. Di María con la zurda. No le dejó. Muy bien. Es defensa. Cuates. Viene Dima. Sí, señores. Mbappé. Segundo palo. Ah. Aparición de la etapa al portero. ¿Quién es el portero de Gea, no? ¿Quién pelea? Uy, se dejó ganar de Harry Kane. Qué recuperación, sí, señores. Sergio Ramos metiendo la pierna duro. Primer pase de Ramos a Messi. Derechazo y tapa de Gea. El tiro de Messi con derecha que no es su pierna hábil. Bueno, el tiro le salió bastante bien. Buscando a Ramos. Buscando a Ramos que no pierde una de cabeza. ¡Oh! Salvo a Gea, porterazo de momento de Gea. Evitando el 1-0 de María para Mbappé. Mbappé, a ver si logramos meter por aquí a Mbappé. Bala. Sancho. ¡Wow! Tuvo un aroma salvo espectacular. ¿Por qué llega el primero, amigos? Atención, amigos, que viene el primero. Que viene el primero, Ramos. Matomini, Ramos. ¡No! Mala suerte. Ahí Ramos pasó derecho, hermano. Ahí pasó derecho. Vamos, 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 Neymar. Prende la maldita moto. Tómalo. Tómala. Chao, papá. Aquí tiene que ser, amigos. Somos dos. Cuatro, ya perdiste. Cuatro, ya perdiste. Pégale una a Mbappé, de maldición. Increíble, amigos. Otra derrota. ¿Pero qué me estás contando? Es que no meto una, hermano. No meto una. Eso. O sea, lo más lamentable es el gol. Porque le quito la pelota ahí. Y luego, otra vez, le voy a hacer la entrada. Y pasa derecho. Amigos, el director técnico del mes fue el del Olympique. Y Olympique es primero en liga. Somos segundo. Bueno, los mismos puntos. Amigos, el equipo no le gana ni al FC Lorient. En dos, dos, gol de Messi y Mbappé. Y Tanque marca dos goles en el otro equipo que nadie lo conoce. Hakimi Gama gana el primer jugador del mes. La verdad es que no me lo esperaba. Hakimi ahí. Super top, ganando el primer jugador del mes y jugando de defensa. Atención que tenemos el partido de la Copa América. Brasil. Brasil juega contra Argentina, amigos, en la Copa América. Y atención al resultado. Dos a uno, gana Brasil. Amigos, se entrevistan a Messi. Sí, actuaciones formidables. Pues le vamos a ver ahora en Champions porque somos últimos en el grupo. Primero Manchester, segundo LASIK, que es nuestro siguiente rival. Se viene LASIK y a ver cómo nos va. Amigos, si no le ganamos al LASIK, no le denuncio. Y es que no podemos perder todo, hermano. Rola la pelota. Mbappé. La presión. En Kunku. Venga, increíble Marquinhos, que ha regresado a su lesión y ahora es titular. Venga Ramos, venga Ramos, venga Ramos, venga Ramos. Venga Ramos. Me iba a pitar como penalti, amigos. Me iba a pitar como penalti. No estoy seguro. Han dado una ley de la ventaja. Le cogí a Ramos en el área, parece. Un Mbappé, una carrerita, por lo menos. Es que me coloca muchísima defensa la máquina. La máquina me coloca como 10 defensas. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Neymar! ¡Está militado, amigas! ¡Está militado! ¡Oh! ¡Sí, señor! Es el hombre que viene salvando al PSG. ¡Neymar! ¡Sunior! Vamos a ver que Neymar de momento es el que está sacando la cara por el PSG. Le engancha hacia adentro y la pegada. ¡No puede ser! ¡Viene Ramos! ¡Viene Ramos! ¡Viene Ramos! ¡Increíble! ¡Soma Ramos! ¡Oh, qué grande Ramos! ¡Es una máquina! Y le sale el pase para Messi. Y Messi que no ha podido con nadie. Y el balón viene para Mbappé. ¡Uf! La iba tocando el defensa. Se queda con la pelota. ¡Gulassi! Tiene Neymar. Le enganchó. Jogó para Messi. Le salió largo para Mbappé. Mbappé no gana una, amigos. ¡No gana una! Va a caer otra de Martínez, pero es que hay que darlas. ¡No! ¡Que pase! ¡Increíble, amigos! Pasó de todo aquí. Pasó de todo aquí. Miren. Después de que patea, la barría que le hago. ¡Uah! Casi lo parto, amigos. Y es penal. ¡Apá! ¡Vámonos! Se nos van los tres puntitos que ya tengo en el bolsillo. Ponga el palo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, los que juegan aquí, ¿no? ¡Y su nombre es Johnson! Tiene cansado que estos manos no sueltan la pelota. Amarilla. Cortando el juego el PSG. ¡Ey, ey! ¡Árbitro! 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 ¡Hijo, un minuto, hermano! ¡Estamos en el minuto tres! ¡Me estás contando! Quieren que el PSG pierda toda esta temporada. Marquinhos está que se sale de sus casillas. No lo puede creer. Ahí dijo malas palabras. Punto malapata. No, recuperación limpia, hermano. Amigos, el árbitro dijo un minuto de reposición y vamos para el cuatro. Bueno, pues si mete goles de ahí, mi respeto. ¡Ajá! Cuatro minutos de edición. Victoria del PSG. Primera victoria en Champions. Neymar en todas las portadas. Sí, señores. Neymar marca la rosa al LASIK. Sus tres primeros puntos en Champions. Tenemos el partido en nuestra casa. Otra vez contra el LASIK. Amigos, partido que no voy a jugar. Me la voy a jugar. Le voy a dar simulación. Juegan con tres defensas, pero cuando yo jugué contra ellos... O sea, yo veía cinco defensas, la verdad. Dos a uno. Julio Berratti y de Juan Bernat. ¿Dónde están los goles de Messi, hermana? Atención que en Liga se pone. Primero el Mónaco. Segundo el PSG. Tercero el Olimpí. Atención, amigos, que se viene partido contra el Mónaco. Y están seleccionando al mejor jugador del mes. Y está Ben Yedir. Está, bueno, el otro que no sé quién es. Y está Mbappé, amigo. Y ojito que el jugador del mes, Ben Yedir, le gana a Mbappé. Y nos enfrentamos al equipo de Ben Yedir, que es el líder. Al Mónaco. Amigos, partido por seguir luchando por el liderato. Si le ganamos al Mónaco, seguimos ahí en la lucha. Jornada 14 ya. Vamos, vamos al partido, amigos. Lleve el día de hoy. Sale el Lío Messi. Ahí vamos a poner al Lío de MSO. Se cansa muy rápido. Venga, Dima. Venga, Dima. La explosión de Dima. La explosión y velocidad de Dima. Increíble. Y Mbappé se quedó. Es lo que yo viene. Martín. Va a dar para Lío Messi. Amigos, le dejaron acomodar con zurda. ¡Ah! A ver, lejísimo. No, Messi. ¡Messi! Y Mbappé que desmarque. ¡Uy, Mbappé! ¡Mbappé! Gol de Mbappé, amigos. Por fin un gol de Mbappé. Que no veíamos al 7 marcar el día de hoy. 1 a 0. Le ganamos a Mónica. Por fin desmarque de Mbappé que no le veíamos. Y casi no patea, hermano. Siete goles lleva en esos momentos en liga Mbappé. Ahora defender como si no hubiera un mañana. Ojito con Benjede. ¡No puede ser Benjede! ¡Ay! ¿Qué desmarque tan bueno, hermano? Ahí el desmarque lo hace estupendo, la verdad. Cuando Ramos dio el pase. El paso. Cuando Ramos dio el paso, quedó solo Benjede. Es uno de los goleos de la liga también. ¡Uy, qué grande! ¡Qué grande, Dima! ¡Dima! ¡Uy, la zurda de Dima, amigos! Yo la vi adentro, la verdad. ¡Ramos! No, amigos. Ramos no puede con Benjede. ¿Por qué no gané ese balón ahí? Amigos, yo vi claro el pase. O sea, lo vi claro el pase. Y dije, con Ramos lo ganamos. Con Ramos ganamos el balón. Miren, Ramos estaba marcando Benjede ahí. Ahí lo lleva, lo lleva, lo lleva, lo lleva. Se dejó ganar la espalda. ¡Neymar la hizo, Neymar la hizo! ¡Neymar la hizo! ¡No! ¡De Cunter! ¡Vamos, Dimape! ¡Qué grande, Dimape! Lo terminó ganando. ¡Dimape lo terminó ganando! ¡Se la puso Messi! ¡Messi! ¡Sí, señores! Dos a dos. Se pone el partido. Pase de Dimape espectacular. Y Messi es pines. Vamos, vamos. Ahí vamos. De a poquito vamos marcando goles. Ahí teníamos el robo de Dimape. Recuperando la pelota. La levantadinha. Y ¡pum! Con derecha Messi. Siete goles para Messi en la Liga. ¡Uy, qué grande Dima! ¡Uh, le pegaron a Messi! ¡No va para Marco Berratti! ¡Buen al don Julio Messi! ¡Ay! ¡Por poquito, amigos! Estoy probando con Messi en distancia. Porque de ahí tienen que meterlos, hermano. El tiro en curva. El portero que no llegaba. No llegaba. Y cerca el palo. ¡No, no, Martins! ¡No, Martins! ¡No, Martins! ¡No, Martins! ¡Qué jugadota de Martins! ¡No, portero! Tenía que taparlo. Tenía que taparlo, amigos. No, tenía que taparlo. Tenía que... Me hizo la jugada súper bien ahí. ¡Pum! Le iba llegando. Es que pisaba, la verdad. Tenía que taparlo, portero. 12 goles, Benjer. Maldito Benjer. Es el goleador. ¡Ah! No puede ser, amigos. No puede ser. ¡Renuncio al PSG, la verdad! ¡Renuncio al PSG! Es que no ganamos una sola en el ataque. Bueno, y Messi tuvo aquí como tres. Pero ninguna al arco, hermano. No puede ser. No sé por qué estoy llorando. Una de Imaria que también tenía que haber entrado. Ahí, Lima. No, es que no mete eso. Imaria. ¡No mete eso! Es que hay un problema. Es que se están cansando muy rápido, mi jugador. O sea, lo que hay Messi y Neymar. Se cansan súper rápido. Y Benjer que nos castigó en el último minuto. No, la hizo muy bien ahí este... Helson Martins. La hizo estupendamente bien. O sea, yo hasta pensé ir a la barría con Ramos ahí. ¡Pum! La barría. No, donde haga la barría, peor la humillación. La hizo muy bien. Y ese era balón del portero. Tres tiros del Mónaco, tres goles. El PSG se pone tercero después de perder contra el líder. O sea, era un partido difícil, hay que decirlo. Pero lo pudimos ganar. Amigos, jugamos contra el Sted Reines. Neymar, un gol, dos goles. Di María, un gol. Cinco, tres el partido. Messi, Mbappé. Bueno, partidazo, la verdad. Es que lo dicho, el equipo está mal en defensa. Creo que voy a tener que poner a banquear a Ramos algunos partidos. Creo que para el siguiente, que nos queda un solo partido de Champions, que sería contra el Manchester United. Vamos a tener que poner a banquear a Sergio Ramos. Se viene Bordeaux. Bordeaux. Bueno, el Bordeaux. Se viene el Bordeaux, amigos. Y el United para cerrar la fase de grupos de la Champions. Y luego, a ver contra quién nos toca. Así que si quieren más de este modo carrera, que está muy difícil. Bueno, también es que no lo tengo en paz. Y la calificación del técnico es 62. Nacerá el que la fui despedido. Si quieren más de este modo carrera, dejen mucho me gusta. A ver si alcanzamos a terminar una temporada antes de que salga el FIFA 22. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Saludos.